Que cosita buena, cuando te vea, mañana, por la mañana ¡Alea! Cuando te vea, cuando te vea, cuando te vea Te diré, te diré, cosita buena, cuando te vea Dime si te gustó, pa' mí que el rato se vea Cuando te vea, mañana, por la mañana Cuando te vea, te quiero la ropa de chicha y a la sotea Cuando te vea, mañana, que el lunes, te quiero ver cuando te vea Cuando te vea, cuando, 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 cuando Cuando te vea, mañana, que el lunes, te quiero la ropa de chicha y a la sotea Cuando te vea, cuando, 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 cuando Cuando te vea, cuando, 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 cuando ¡Vamos!